Música Hay otras materias a las cuales podríamos tocar el día de hoy y ya me lo señalaba una amiga periodista, el tema del fondo de prestaciones en virtud de que es un elemento que ha creado muchas opiniones encontradas nosotros al respecto tendríamos que decir lo siguiente primero, la ley actual, la ley orgánica del trabajo actual establece que las prestaciones de los trabajadores y las trabajadoras deben ser garantizadas por los patronos y las patronas por dos vías o abriendo fidelizos individuales en el sector financiero o anotándolas en el libro de la empresa diciendo aquí en este libro yo dejo constancia que a fulano de tal tiene tanto de prestaciones pero si la empresa quiebra, ese libro se quema y ahí no hay nada eso son las dos formas en que se debe llevar las prestaciones de los trabajadores de las trabajadoras segundas y actuales pero no solamente eso pero además de eso sería solamente lo que se llama además de eso nos encontramos camaradas, patriotas, pueblo de Venezuela con el régimen actual que nos estamos proponiendo obviamente no basta con el depósito de fideicomiso pues que pasa con el depósito de fideicomiso hoy yo te deposito mensualmente 5 salarios es así ¿no? ustedes lo saben, los trabajadores y las trabajadoras lo saben 5 salarios mensuales y ese 5 salarios mensuales es un fideicito en la prestación asociada con el régimen que se está proponiendo que es un recuperar lo que nos robó la tripartita en el año 97 que es el método de cálculo que se calcule todos los años con el último salario y no con el fideicito mensual aunque se irá haciendo el depósito mensual pero con el nuevo régimen el depósito mensual no sería fideicito sino sería adelante ese es un primer elemento de cambio no sería fideicito me depositan mensual pero ese es un fideicito, es un adelanto al final de la relación laboral debe hacerse un ajuste con el último salario si el primer depósito del primer mes fueron con 50 bolívares pero a los 5 años estoy ganando 300 bolívares tienen que a los 5 años hacerme el ajuste con el último salario de 300 bolívares incluyendo todos los meses, todos los años eso es lo que a los patronos no les gusta porque significa reconocer que las prestaciones sociales pierden poder adquisitivo por los años como consecuencia del impacto inflacionario y que el llamado pago retroactivo es una medida de ajuste salarial para garantizar el poder adquisitivo de nuestras prestaciones por eso se paga como último salario que es lo que estamos proponiendo entonces ¿qué sucede? obviamente es importante que exista un fondo nosotros estamos de acuerdo en el partido comunista que debe existir un fondo de las prestaciones sociales pero un fondo de las prestaciones sociales donde se establezca el fideicomiso individual de cada trabajador y de cada trabajadora no que eso entre en un bojote colectivo si nadie sabe lo que quiere y eso no está planteado no está planteado entrar en un bojote donde nadie sepa qué es lo que le corresponde eso sería una locura ¿cómo entonces va a cobrar un trabajador a final del tiempo? tiene que haber una cuenta individual de cada quien obviamente que permita que el trabajador pueda cobrar sus prestaciones sociales y las pueda cobrar con el último salario obviamente al momento de finalizar la relación laboral nosotros entendemos que el fondo tendrá una parte de las prestaciones sociales del trabajo de la trabajadora y el patrón al hacerle un ajuste tendrá que pagar otra parte que es la parte del ajuste la parte del ajuste no la puede pagar el fondo la parte del ajuste la tiene que pagar el patrón el fondo garantiza para que frente a una circunstancia determinada de riesgo que nosotros sabemos que muchas empresas cierran y dejan en la calle a los trabajadores sin prestaciones sociales haya garantía de esas prestaciones pero además el fondo significa también garantizar que al ser un fondo que tenga una garantía del Estado nos quebrará como si hayan quebrado decenas y decenas de bancos en nuestro país y tiene el Estado de Bresolano que las prestaciones sociales de los trabajadores que están en fideicomiso en un banco privado salir a garantizarlo con los dineros del Estado pero el fondo tiene una garantía para que eso mantenga el llamado nuestro a los trabajadores y a las trabajadoras es a no caer en la manipulación en la desinformación que sectores interesados sectores comprometidos con una política que niega toda reivindicación y todo avance de este proceso han lanzado a la calle para intentar crear incluso crisis en el sentido de que los trabajadores empiecen a pedir su prestación social empiecen a pedirle crea un cuadro complejo en diversos sectores industriales empresariales del Estado como parte de esa manipulación de la desinformación entonces es un tema que yo no sé si es un planteamiento nosotros estamos también planteando al Ejecutivo Nacional que es bien importante que haga público la propuesta integral porque estos son elementos que nosotros entendemos son básicos para la integración de ese fondo ahora bien nosotros no somos el lucero del gobierno y por tanto no podemos entregar todas las aplicaciones que tiene que entregar el gobierno nosotros también estamos demandando del Ejecutivo Nacional que entregue lo más rápido posible la propuesta concreta porque es precisamente la transparencia de la información la que al final tumba cualquier manipulación es importante nosotros vemos nosotros nosotros al Partido Comunista visualizamos que el fondo tiene que ser desde esa construcción que hemos planteado hace un momento ¿y eso va a ser porque está de cada trabajador de cada empresa y formularse el fondo? nuestra apreciación es que eso debe ser obligado todas las empresas todos los trabajadores todos los trabajadores y todos los patronos ¿por qué? una de las cosas que debe eliminar esta ley es la opción a que el patrón deje anotado en un libro la prestación de los trabajadores eso no puede seguir existiendo ¿será un fondo si es obligatorio más también de estructura bancaria? si la tienen de fruto de los fideicomisos allí obviamente podrá prestarlo como un banco para garantir a las obras de su propia fideicomisos eso lo tocaba ver banquero fue parte de las reflexiones que hicimos ahora no queremos entrar en esos detalles pero es obvio que un fondo de esas características para incluso pagar intereses sobre las prestaciones necesita realizar algún tipo de movimiento económico y financiero quien le permita entonces pagar incluso los intereses sobre las prestaciones que deben quedar como una medida en la nueva de la funcionaria de la organica del trabajo nosotros también estamos planteando y valga tu pregunta para señalarlo que este fondo demanda también todo un esquema de participación y de control contraloría y control de los trabajadores y las trabajadoras sobre ese proceso que ese control y esa contraloría no puede quedarse en un hecho simbólico de designar una o dos personas por alguien que digan que son los representantes de los trabajadores y la dirección de ese fondo eso lo garantiza la contraloría de los trabajadores hasta ahora ese mecanismo que no sería nuevo sería Cuarta Republicana como les gusta usar el término a muchos sería de los tiempos de la República oligárquico-burguesa como nos gusta decir más a nosotros en el Partido Comunista de Venezuela en general se ha prestado para que quien llega allí se burocratice y no garantice de verdad el derecho de los trabajadores tiene que establecerse mecanismo colectivo de control en los que participan los trabajadores y los trabajadores además de los controles institucionales que debe tener el Estado deben tomarse medidas y deben decidirse medidas para que el uso de esos recursos en la dirección que tú has señalado tengan la máxima garantía y que en todo caso el Estado tiene que responder ¿Ustedes a esta altura no conocen todo el contenido de la ley? Me pregunto si de repente cuando se reúnen con el PSV han tratado con este tema han pedido información se han suministrado o sea porque en ese digamos en ese foro político que es la formación del foro patológico si allí se habla el tema y se intercambia algún documento información sobre ese proyecto de ley pero nosotros tenemos que ser muy enfáticos con relación a esta pregunta nosotros no conocemos un poco ni mucho del contenido de la ley nosotros no conocemos el contenido de la ley para que quede bien claro eso no lo conoce eso es un tema que está manejando la comisión presidencial de la cual nosotros no somos parte ni como partido comunista ni como movimiento obrero y sindical en las distancias que estamos integrados estamos participando pero que si tenemos propuestas que incluso las hicimos llegar a través de esa gran movilización que hizo la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras los delegados el movimiento delegado y delegada de prevención el movimiento nacional de control obrero la plataforma de Consejo de Trabajadores y Trabajadores de la Gran Caracas la corriente clasista de Trabajadores y Llega y donde nosotros participamos la hicimos llegar como ustedes lo saben en el mes de marzo a la comisión presidencial hemos estado presentando nuestras propuestas y esto que hemos dicho sobre el fondo son nuestras opiniones de lo que debe ser el fondo nosotros estamos de principio con que exista un fondo y consideramos que estos elementos que hemos dado deben ser constitutivos del carácter de ese fondo ahora no sabemos cual es la propuesta del ejecutivo por eso estamos planteando que es importante que se haga pública para en todos los casos desmontar las patrañas las maniobras las manipulaciones el uso falso que se le quiere dar a ese hecho porque estamos convencidos como lo ha demostrado este proceso que ninguna medida en lo fundamental que se ha adoptado pueda dañar los derechos de los trabajadores los trabajadores entonces estamos convencidos con fondos de estas características como se está planteando como lo ha planteado el Partido Comunista como lo ha planteado el movimiento sindical clasista como lo ha planteado la Comunidad Clasista de Trabajadoras Cruz y Llega es un fondo que va a estar dirigido a garantizarle las prestaciones sociales a los trabajadores de la trabajadora no precisamente a ponerse en el riesgo el riesgo está en las condiciones que existe en el momento usted dice que la falta de transparencia en este tema es lo que ha generado la que se desvirtúe la respuesta nosotros estamos convencidos que lo que ha generado esa opinión es la conducta tendenciosa y comprometida con una política desestabilizadora de los sectores de la contrarrevolución que todo esto lo manipula y lo terriversa en función de crear una materia de opinión contraria a la gestión de gobierno ¿cree que ha sido transparente como si no dejaron la ley? eso es lo que nosotros pensamos lo que te acabo de decir a pesar de no conocer el contenido de la ley y no pertenecer a la policía presidencial ¿porno aparte de las 19.000 propuestas que se han incorporado a la policía presidencial? no sé como le acabo de decir nosotros presentamos no sé si son 400 como diríamos hubo había un libro aquí que se llamaba creo que de Petete el libro gordo de Petete nosotros presentamos una propuesta integral articulada con sus capítulos con sus perdón con sus títulos sus capítulos sus secciones sus artículos de comienzo hasta el final nosotros afiramos una parte importante de nuestra propuesta sea considerada por la comisión de ciencia de betete suscríbete 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 adiós